Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Dime Minion desde Walking Zombie 2 Vamos a continuar por aquí porque la verdad que me gustó bastante lo que vi de momento del juego Si que es cierto que me gustaría comprobar un poco como va a ir lo del contenido del juego En el sentido de que no se si va a ser muy repetitivo o lo que sea Y por eso quería darle un segundo video por lo menos para comprobarlo Ya aprendiste a disparar, tengo un trabajo para ti pero primero debes tener algo de experiencia Claro que si, te escucho Necesito un voluntario que explore la casa vieja que se encuentra al poniente Claro que si, te escucho Hablaremos esta noche cuando todos estén dormidos Claro que si, te escucho Ah, no, vale De acuerdo, te veré frente a la fogata esta noche Vale, ok Joder, ya Se ve el ratón ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Estás buscando a mí? Sí, sí, sentadlo Vamos a ver Tenemos bastante un problema serio Nos abrimos de las asignas la semana ¿Qué? Nos estamos haciendo genial Mira ese goulash No quieres saber lo que se está haciendo Pero creo que todos vamos a dormir mañana El mazo está llegando Y tenemos que prepararnos lo mejor posible Vale, que buen rollo de comer Vale, que buen rollo de comunidad no sea aquí como en gente Genial O sea, lo mismo te levantas una mañana y eres parte del guiso Dios, que se limpian los ojos por dentro de los ojos Es que la verdad que esa imagen me sigue llamando mucho la atención Vale, ya está Ya hemos hablado con este señor Nos ha avisado de que La gente nos mira con hambre No tenemos ninguna otra misión O sea que deberíamos ir a mirar eso No sé si Frank Frank aparece por aquí como con una especie de estrella No sé qué quiere decir Ah, vale Que tengo una misión para entregar a verdad La última Genial, por cierto El asa acaba de llegar Él es el exterminador de zombies más famoso de todo el área Claro que sí, te escucho Ve y habla con el que quizás tenga algún trabajo para ti Claro que sí, te escucho Gracias A ver Y dónde está el asa Ahí está Frank Ah, vale Está aquí Oh, Dios mío Se parece a mí sin cicatrices Ah, vale Espérate Sí que hay trabajo Que hay trabajo por aquí Vamos a ver Tenemos por aquí Una defensa del área Dificultad fácil Luego cacería de zombies Dificultad difícil Realmente la diferencia Entre una y otra Es que cobras menos Pero ganas más experiencia Vamos a... Y aquí te dan el triple de monedas Ojo O sea que esta A lo mejor es de 100 Claro Entiendo que estos son 100 monedas Estos son 200 Lo que pasa que aquí te van a dar el triple Así que vamos a coger esta ¿Tienes algo más? Sí, por favor Y cacería de zombies Vale, las puedes coger todas O sea que No hay problema Vale, perfecto Pues venga Vamos a... Vamos a ir haciendo todas estas misiones Que tenemos unas pocas Vamos a hablar con Frank Que parece que tiene algo más para nosotros Busca trabajo ¿Sabes alguno? Por ahí El tiradero de basura cercano Está contaminado de agua Claro que sí Te escucho Venga Pues vamos a coger Más que nada porque me he dado cuenta Que hay que gastar un poco de gasolina ¿Vale? Porque si no Cada vez que subo de nivel Se recarga la gasolina Y no se almacena más De lo que tienes aquí No me apetece pagar La verdad Facebook No me apetece tampoco Vale Tenemos misión aquí Misión aquí Misión aquí Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a... Vamos a ir Lo primero A la casa de las Bajamos a la fábrica destruida ¿Vale? Porque lo más seguro Es que Hagamos esto Y vayamos consiguiendo Subir de nivel En este tramo ¿Vale? Entonces vamos a ir Lo primero aquí Son cuatro litros Que no es mucha... Mucha historia O sea que vamos a ello Yo creo que vamos a poder Completar por lo menos Cinco misiones Wow Estoy apuntando a... A Queen Kimer Uh, que bien Sí, por favor Please Vale Tenemos 999 Balas O sea que... Ah Joder, tío Vale, vale, vale ¿Dónde? 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 No, no No, no, no Estoy demasiado cerca Fuera Vale, estoy que hacerlo más rápido Para este centro Bastante más rápido Lo que lo estoy haciendo ¡Ojo, ojo, ojo! Corvienta eso Corvienta todo esto Rápido Más ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí Te he visto No tienes cabeza Muérete ¿Dónde? 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 Vale Esta me la he comido Pero enterita, ¿eh? ¡Un perro! Ostras, que aquí hay perros en todo Vale Por ahí lo tenemos Vale Más o menos está controlado todo Por Dios, mátalo Vale Adiós, adiós Que vienen por todas partes, amigos Vale Vale Estos los vamos a reventar ahora En cuanto se aproximen un poquito más Lo que viene siendo ya, por favor Vale Vale Tío, pues hay que estar un poco pendiente, ¿eh? O... Poca broma Por favor, dejad de hacer estos movimientos Estos arrosos con la cabeza Que nos puedo reventar Vale Oleada 3 3 de 31 No jodas No, ¿verdad? Ah, vale No, son el número de zombies de cada oleada ¡No! Me va a morder el perro Me mordí Vale Vale Vale, vale, vale Este muerto Este muerto Por Dios, que le estoy dando más a la roca Que a lo que le tengo que dar Vamos por la mitad 15 de 31 Y espero que esta sea la última oleada, ¿eh? Sinceramente Se me está empezando Más por culo todo Venga, ya está Bien, 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 bien Hostia, pues me he quedado 19 de vida, ¿eh? Poca broma Poca, poca broma Vale, vamos a mirar si tengo por aquí yo algo Para subirme la vida Que creo que sí Que tenía por aquí cositas ¿Vale? Bebida energética Simplemente me suma Velocidad de movimiento y tal Vale, bueno, pues un medipack de estos Son 48 Así que vamos a usarlo Vale, ya está ¡Uf! ¡Qué tenso! ¡Qué tensísimo! Vale Vámonos Eh... Podemos ¿Qué tenemos por aquí? Ah, bueno No subí la ventaja Que teníamos un punto por aquí Dice Tu habilidades de aprendizaje son en promedio mejores A las de otras sobrevivientes Por cada nuevo nivel Obtienes un punto por habilidad adicional Eso me gusta Lenguaje animal Para ser el Dr. Doolittle Con esta ventaja Puedes leer cualquier libro o revista Eh... Eh... ¿Qué cosa es? Pepenador ¿Qué es esto? Si tienes algún valor Puedes venderlo Por cada desecho que vendas Obtienes un 15% Más de monedas de plata Eh... No me interesa mucho Porque a nuevo nivel Obtienes dos puntos Por habilidades más Pero el número de niveles requeridos Para tener una nueva habilidad Se incrementa a 4 No, 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 no Agrega 10 puntos A una habilidad al azar Eso está bien Curación acelerada Con esta ventaja Todas las seriedades de tu cuerpo Serán un 40% más rápido Esta creo que me la voy a poner ya Vale Vamos a activarnos esta ¿Vale? Para que vayamos regenerando más rápido Que un 40% más rápido Es poca broma Vale Tenemos 5 puntos más Eh... De habilidades Que... Eh... Vamos a subirnos un poco más a salud Que básicamente lo voy a emplear todo en salud Porque... Porque sí Porque sí Básicamente para tener 75 de vida Que me apetece bastante Tener un poquito más de vida Eh... Venga Vamos a continuar A por la siguiente... A por la siguiente misión Que sería aquí Venga Vamos a ello Me han dado otro logro Que se llama Toddler No sé exactamente Hay que hacer referencia Pero vale Vale Tenemos que matar Todas las soledades de enemigos Y conectar la batería Al auto Vale Vamos a ir entonces Para acá Nos ponemos cerca de esto Adiós La hemos liado La hemos liado Ahora sí que Hay que ir disparando Con un poquito más de cuidado A ver Firula y se ha muerto Hay que ir disparando Con un poquito más de cuidado Porque ahora no tenemos Balas infinitas ¿Vale? Entonces No Hijos de puta Un perro Pero te quieren morir Madre de Dios ¿Qué le han dado a ese perro De comer? ¿Whiskas? ¿Es un gato perro Ahora o qué? Es inmortal El puto perro Vale Otro muerto Dieciséis de veinte Realmente no tengo muy claro Donde están El resto de zombies Pero aquí Ah bueno Sí Aquí hay tres ¿Qué coño? La verdad La verdad que El día que aprenda a sumar Va a ser maravilloso esto Venga Recarguemos Segunda oleda de zombies A ver por dónde vienen Sobre todo A ver si no vienen Más perros De estos tío Que los perros Me ponen muy nervioso Vamos a por estos A reventar eso No perro Perro No dos perros Joder tío ¿Por qué me asustan Tanto las mierdas estas? No sé Será porque es un pastor alemán Que parece que le han pegado Dieciocho bocados Como el que me acaban de pegar a mí Por cierto Vale Oleada Siete de veinte Vamos a ello Pues pensaba que había que defender el coche Pero realmente lo que te tienes que defender es tú O sea que No sé En un momento dado Si te subes a alguna casa Va a no venir a por ti igualmente Eh Once de veinte Aquí no hay nueve Vale Efectivamente Esto revientalos así Otro empazo crítico Me empeño en darles En la cabeza Pero realmente a lo mejor Tampoco es tan necesario ¿Sabes? Lo que pasa que Estoy viendo bajar las balas Que los flipas Venga Oleada tres Van a venir perros O sea que Vamos a hacer esto Voy a probar ¿Vale? A ver qué tal A ver si vienen a por mí O qué hacen Efectivamente ¡Tú firulais! Quita Joder macho No sé si me ha llegado a pegar un bocado Creo que sí Vale Lo malo es que desde aquí arriba No los veo Pero bueno No pasa nada Ya vienen ellos Vale Vale Qué tensión macho No muérete hombre A ver A lo mejor no ha sido La mejor de las ideas El encerrarme en una casa ¿Vale? Lo que pasa es que Me está saliendo bien Por culo hombre Se ha muerto ¿No? Vamos a salir de aquí ¡Oh! Madre de Dios Me estaba esperando detrás de la puerta Estoy yo para jugar al Seven Days Por los cojones Vale Perfecto Sniper 400 de 500 Me han dado Logrete Y hemos completado esto Maravitupendo Venga Sigamos A por la siguiente Vamos a hacer un montonazo de misiones De golpe La verdad que esto va a estar muy bien Entremos ¿Por qué aquí directamente he salido y estoy ya rodeado? Que luego pasta a alguien No muérete ¿No? ¡Frijolitos me dieron! Más receptos No hay nadie más Venga Por aquí dos Y listo Vale Tenemos que encontrar el área subterránea Que afortunadamente me lo marcan O a lo mejor está por detrás Correcto Ah vale Esto es para los desechos ¿No? Entiendo No Esto es el área subterránea ¡Qué huevo! Venga Entremos Mala idea Eh Pala O palo Yo que sé Llámalo Vickies Vale Hay que ahorrar un poquito en balas Que Me andamos precisamente sobrados Te moriste Wey Vale Me han dado más balas Perfecto Por aquí no puedo pasar Por aquí hay más peña Toma Zasca Zasca Moriste Vale Ahí va Ahí va Vale Buena esa Buena esa Ven aquí Te voy a dejar La cabeza Que te la estoy peinando Amigo Mira Ahí Bueno 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 Que dominio Tengo con el palo Vale Por aquí parece que Estamos llegando ya A la zona Los residuos Me está dando un poco de miedo El tema de que haya De que haya Zombies radiactivos Y mierdas de esas Que Es muy típico Lo de que luego después haya zombies especiales Y capulladas de esas Con las que pasan las mal Y porque hay una base nuclear Adiós En mitad de un jardín O sea La gente planta las patatas Y debajo Hace misiles nucleares O como coño va esto A ver Para acá Juego en pausa Hostia Minijuego Vale Cuando No No Ah vale Que es con el espacio Como que Ya está hombre No sé por qué me han contado O sea como mala Yo estoy seguro 100% de que le he dado En el momento cumbre Como recordatorio Chicos Para los que Hayáis llegado hasta esta parte del vídeo Que Muy a mi pesar No suele ser lo Lo habitual Pero para los que hayáis llegado Si queréis dejar por ahí Un comentario Un like Una cosita de eso La verdad que luego después me gusta mucho leer vuestros comentarios Así que Os lo agradecería Vale Pues esto está así como muy reventado ¿No? Parece ser Me dicen Me comentan Vale Vamos a activar una bomba nuclear Que eso siempre Siempre está bien Queda poca energía Vale Imagino que será poca energía La mierda esta ¿No? Entiendo A ver ¿Qué hay que hacer? No me entra muy bien Vale Tenemos que encontrar un recipiente de energía O algo así La verdad es que el palo funciona bien O sea A lo tonto tonto Te lias aquí a palazos Y no paras Y lo del tema De que se desmiembren Y las partículas Está súper chulo Las cosas como son Tenemos que volver a salir fuera En busca de un recipiente Por aquí Está todo limpio ¿No? Ok No, no No, no está limpio Joder ¡Qué puto susto! Perro zombie De los cojones Que encima te aguanta el triple Que un zombie normal Tío ¡Qué susto copón! Que es que Parece que te cachondeo Pero que no es Ni de medio cachondeo O sea que es que Que me ha asustado Cojones Vale A ver Vamos a activar la mierda Esto ¡No! ¡Joder! Pero Si esto lo he limpiado Ya, coño Por favor Uy, uy, uy Que me encierro, eh Que me encierro Que me encierro Soy el señor Del palom Y vengo a daros Con mi mazo Venga Toma por culo Me han dado el logro De sniper Ya lo he conseguido A ver Que ya no me fío De las esquinicas estas Tío Que esquinillean Que lo flipan Los zombies estos Por favor Madre mía Soy un puto Jedi, eh ¿Os habéis dado cuenta? Yo no sé ni por qué Estoy sufriendo Siendo un Jedi Como soy Venga Vamos a darle otra vez Aquí al tema Misión completada ¿Vale? Transferencia a los desechos Radiactivos Completada Venga Perfecto Prosigamos No, no quiero comprar De momento nada de todo esto Vamos a por la primera De las misiones estas Mujer semidesnuda Evitar encuentro Hacer frente al encuentro Hombre, por favor Nos hemos encontrado Con una mujer semidesnuda Habrá que atenderla Tú imagínate Que hay que salvarla O que es nuestra próxima comida ¿Quién sabe? Que viendo lo que come esta gente Hola, tengo un problema en la pierna ¿Puedo echar un vistazo? Sí ¿No voy a ayudar? Sí, hombre Échale una mano, hombre No, hija de puta Hija de puta Hija de puta Adiós Que me están disparando también Pero bueno Pero qué cojones Mira, mira Que te voy a reventar la puta cabeza Y ya está Esto me pasa por ser buena persona Bueno, vamos a cargarnos primero a esto Porque parece que Que me están intentando golpear Como le acabo de poner la cabeza a esta señor Le va a doler Durante varios días Y este lo que pasa es que me da un poco de miedo Por eso Pero bueno Si le vamos haciendo aquí un poco la de que me oculto Ya está O sea, he gastado municiones Y ya está No hay ni una puñetera recompensa No me puedo llevar nada Tío, pues no me ha gustado nada Entonces este encuentro aleatorio O sea, yo iba a salvar a una señora Y al final le he dejado el suelo firmado con su cabeza Bueno Vale Ok En serio Ni una puta recompensa Nada Cero Vale Me ha resultado un poco traumático Todo se ha dicho ya de paso Venga Vámonos Ahí estamos Completamos el viaje Y entramos Vale Está Está bien lo del encuentro aleatorio Pero siempre y cuando le saques alguna ventaja No me he dado cuenta Si de alguna manera habré recogido munición o algo Que puede ser Me gusta mucho lo del tema de hacerlo a palazos Yo entiendo que O sea A palazos de bate Bueno, pero vamos Me entendéis Sé que es más lento Y que a lo mejor es Es un poquito Que diréis Tío, pero utiliza la pala, por favor O sea, pasa rápido ya este encuentro Pero Pero es que me Me mola Lo del tema de reventarles así la cabeza Vale, hay que venir aquí Hay que ir para allá Allí me he dejado un par de zombies 3, 4, 5, 27 Vale Vamos a seguir hacia acá Pues realmente como no sé De dónde tengo que ir No me puedo ir moviendo por aquí A palo Que coño vamos a gastar balas ¿Cuántas balas tengo a todo esto? 291 Que tampoco te creas tú Que voy muy sobrado de balas, eh Si puedo evitar los temas de balas Porque no sé si os acordáis Que tenía 500 Antes de empezar estos vídeos Pues si no me estoy viendo Que voy a tener que gastar Basta en balas Para aburrir O tener que hacerme cosas Bastante más complejas A base de palos ¿Sabéis? No me apetece que luego después Haya una misión Que sea de Tener que matar algún boss O alguna historia de esas Y tenga que hacerlo A skinilleo No No lo vería Lógico Vale Vamos a ver Vamos a mirar por aquí A ver que es lo que tenemos Que tenemos un montonazo de cosas En mi inventario Y estoy por usar Alguna historia de estas ¿Vale? No es ya tanto Por curarme Porque tampoco va a ser El tema de Hacer una super curación Pero sí para Para intentar Llevarme algunas de las cosas Que hay por aquí Por el suelo ¿Vale? Porque ahora mismo por ejemplo La pala esta Realmente La podría desechar Porque entre esto A ver Y esto Esto son energías 7 Daño 3 más 1 Y lo que tengo en el inventario Esto se quita aquí Sería daño 4 más 1 Vale Pues me voy a equipar la pala entonces La pala básica En lugar del palo Y el palo yo creo que lo Lo vamos a acabar desechando ¿Cuándo? No lo sé Porque ahora mismo tampoco me parece Que sea muy sensato El desechar el tema de este Lo que sí es que creo Que si yo Organizo esto Un poquito mejor Algo así Algo así Algo así Aquí tengo todavía Espacio Para poder recoger Estas cosas Ahí estamos Perfecto La pala Para tu boca Vale Perfecto ¿Dónde hay que ir ahora? Hay que venir para acá Ah si al final Acabas recorriendo todo Más o menos Aquí a la izquierda He visto He visto a alguien Efectivamente Tío ¿Por qué? No Joder tío Pero que putos sustos Aquí hay demasiada pena Lo que pasa es que la pala Hace pupa Que lo flipas Mira Los he despistado Y todo Los he despistado Se me han ido hacia Otra iglesia No 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 Me estoy encerrando Aparte Aparte No Vale Madre mía tío No seré yo El paleador Mejor de De todo el juego Puede ser Porque soy el único Que estoy jugando Venga Venga He encontrado alimentos Está bastante bien Esto de haber encontrado alimentos Ahora que hay que hacer Ahora Por fuera Desde aquí Que hay que hacer Tengo que ir a Allí a por material ¿No? Coño no te mueras Vale Hay que ponerse muy cerca Cuando Quieres dar con la pala Tienes que poner como pegadito Venga Gasolina Lo mismo me regenera A mi también No lo tengo yo muy claro esto Pero Lo que sí que está claro Es que Esto está Done Donete A bastar amigo Venga Vámonos Tenemos aquí Otra misión más Que la vamos a tomar Vamos a ir Más que nada Porque está al lado Y ya desde aquí Nos vamos a casa Después de haber hecho Vamos O sea Un montonazo de cosas Sí que hay variedad En las misiones Evidentemente No hay variedad En En todo lo demás ¿No? O sea Me refiero Los escenarios Son más o menos los mismos Aquí ya habíamos estado Cuando estuvimos buscando El La foto esa Del tío Que nos hizo buscar Entre Entre su letrina Consiguió otro vendaje Lo cual está guay Bueno Tampoco No sé si me explico A lo mejor Tampoco hace falta Hacerlos todos Completamente A pala Que Lo mismo podemos ir Reventando alguno Tal que así Estoy viendo Que te está viniendo Por la izquierda Maricuelo Si te he visto Coño Y al final me he pegado Un bocado ¿En serio? Bueno Vamos a por las municiones Hola Soy un señor Con pala Joder Cómo le suenan Los dientes Tío Cómo le suenan Cada vez que quiere Pegarme un bocado Toma ahí Toma ahí Toma ahí Ahí estamos Perfecto Venga Otro juego Madre mía Madre mía Y madre mía ¿Cuántos años llevaré yo Haciendo estos minijuegos? Adiós Vaya habitación ¿Veis esto es lo que os digo? Que luego después no quiero quedarme Sin balas Cuando llegue a una habitación De estas Porque esto mismo Te lo Te lo marcas con Una escopeta O con lo que sea Y va Fino filipino A ver Que aún así A ver si me entendéis Me lo acabo de hacer con la pala Y tampoco ha sido nada traumático Pero Que se te puede liar Básicamente lo que vengo a decir Madre mía Madre mía ¿Qué palazo te he dado? Venga Vamos a coger esto Munición Bueno Que realmente me he llevado Granadas Inventario lleno Para granadas Siempre hay hueco ¿Cómo qué? La verdad que no los estoy utilizando Las cosas como son Vale Pues efectivamente Es que tengo el inventario Hasta la puta boca Esto no me lo podré equipar Porque estos son de 9 milímetros Estas son de las 7,62 O sea Que no Que no me lo puedo equipar así Directamente Pero a lo mejor me puedo comer Una lata de estas ¿Cuánto ocupan las granadas? Porque las granadas No me están apareciendo aquí Pero bueno Vamos a intentar hacer esto Vale Sí Y me llevo las granadas Que me resultan Bastante más interesantes Ok Pues ya lo tenemos todo por aquí Volvemos otra vez A la base Hemos hecho un gasto Bastante considerable Pero bueno Estamos con 75 de 160 En experiencia Y con un poquito de suerte Subiremos de nivel Y eso implica Que nos van a dar gasolina ¿Vale? Tenemos un montón de misiones Para entregar Vamos a entregarle aquí La 2 a las Más experiencia Y más experiencia ¿Vale? Y aún así Podemos coger Otras poquitas más ¿Vale? Lo cual está guay Me parece bastante bien Hola Frank Terminé Fue muy fácil Money for me Venga Claro Hay muchas provisiones Genial El invierno se aproxima Así que necesitamos reunir Tanta comida como podamos Lleva a Frank contigo Y traigan todo lo que pueda ser útil Venga Más provisiones De otro sitio Hola Boris Terminé Fue muy fácil Estupendo Leila Esta es la que No sé que quería hacer Con la miel Con frecuencia Voy por suministros Vale Esto es una Es una misión nueva Simplemente Bueno pues trabajo Para el doctor Y ya está La cogemos Ese hombre Tiene misiones nuevas Y por aquí Tenemos Con el comerciante Que tratar Porque O Tiene cosas muy interesantes Esto Me acaba de poner Tope de cachondo Son Tres mil Tres mil Putas monedas Lo que cuesta Así que Vamos a Vamos a intentar Proceder a vender Vale Lo primero de todo Vamos a vender Todos los desechos Son mil trescientos cincuenta Lo cual está Está muy bien La gorra esta También la podemos vender Porque llevamos Una que Era mejor Básicamente O sea No se puede decir otra cosa El bate También lo vamos a vender Con lo que es Otro dinerito También Y con todo lo demás Nos lo vamos a quedar Vale El resto de cosas Ya los vendajes Y todo eso Si que nos lo vamos a quedar Porque no sabemos Cuando Cuando nos puedan hacer falta El caso es que ahora mismo Tenemos pasta suficiente Para comprarnos el hacha Y No se si me entendéis Me podría comprar también Los pantalones Vamos a comprar de momento El hacha Y me voy a comprar también Los pantacas Vale Porque los pantacas son Setecientos sesenta Con lo que me los puedo comprar Así que sin problema Vamos a Vamos a equipar Todo este tipo de cosas Que vamos O sea A mi ahora mismo Se me acaba de hacer El culo pesicola Aparte Hemos subido Hemos subido un nivel Efectivamente Nos han dado 15 más de gasolina Vamos a reclamarlo Con lo que nos ponemos Con 54 Con 3 Ya veis que la gasolina Al final Acabaremos por tener Que comprar Vale O sea No Que es esto Ah Una recompensa Otra recompensa Oh dios Vale Espérate Espérate Las balas Las quiero Esto si Importante Y ahora Me dan a elegir Entre un rifle O una escoputa Me voy a quedar Con la escoputa Evidentemente Y diréis Tío Por qué tan evidente Pero si es que con lo otro Ya Pero es que no Esto para Para reventar cosas De cerca Aparte que tengo cartuchos O sea que Le vamos a sacar uso Y ya en la siguiente Van a dar a elegir Entre cartuchos de una cosa O balas de la otra Como no tengo balas Que necesite De la 9 milímetros Estoy acumulando Como un cabrón Vale Lo cual está guay Los pantalones Estos Que me los voy a poner Porque estos eran Dos de armadura Vale Dos de energía Mientras que estos son Cuatro de energía Y cuatro de armadura Vale Entonces Es un poquito mejor Nos va a quitar un poquito De daño Casi seguro Daño recibido Evidentemente Y va a estar guay Ahora el problema Lo tengo con esto Porque vamos a llevar La escopeta Son 25 más 6 De daño Y estos son 3 más 1 De daño Como os lo explicaría yo De una forma Que no sea ofensiva Vale Evidentemente Esto es mucho más daño Pero tengo mucha menos bala Vale Pero A ver si me entendéis Entre eso y esto Yo creo que vamos a ir Bastante bien Pero bastante Bastante bien Vale Pues vamos a dejar Por aquí Este vídeo Porque ya llevo 30 minutillos Voy a continuar Jugando el juego Porque evidentemente Me está gustando No sé si se está notando Lo suficiente Al menos Como para que notéis Lo que viene siendo Mis ganas de destrozar zombies Y eso Os dará alguna pista De lo que voy a intentar Traer al canal ¿Vale? A partir de ahora Así que bueno Pues lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Si tenéis alguna idea De que puede ser Dejádmelo en los comentarios Y nos vemos En el siguiente Chao, chao